Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista. Está con nosotros Francisca Viveros Barradas. Ustedes la han de recordar cuando escuchan un me estás oyendo inútil. Bienvenida, Paquita. Muchas gracias. Un gustazo y de verdad le agradezco el tiempo que nos está dedicando en esta entrevista. Pues gracias a ti. Oiga, son 40 años ya de trayectoria, pero yo quisiera preguntarle, ¿Usted en algún momento sintió que la vida le daba un cheque en blanco? Cuando era niña, estaba en Veracruz, estaba entre el café, vendía pan. No, pues yo era muy niña y ni siquiera imaginaba yo estar donde estoy, ¿verdad? En un México que es un mundo. Y nunca me imaginé ser artista, jamás. Pero en la escuela cantaba de repente. Eso sí, ya lo traía yo de nación ya, yo creo. Me gustaba cantar desde niña. En la escuela empecé a cantar ahí. Más bien cantar en los caminos, ¿no? Porque en el rancho, pues vamos al rancho a cortar café mis tías y yo andaba con ellas. Entonces, de la finca que tenía mi abuelito, llevábamos el café, o sea, todo lo que se diera ahí en la finca, lo llevábamos al pueblo, al Tolucero. Y así es como yo empecé a cantar arriba de las bestias, acarriándoles todos a ellos. ¿Qué cantabas? Pues, por ejemplo, es una canción, por ejemplo, Los laureles, ¿no? Que todo el mundo empezamos ahí porque pues era la que escuchábamos de niños, Los laureles. Y algunas otras canciones que no me acuerdo ahorita, pero sí. Muy acostumbrada a trabajar y vivir con animales, esa vida de campo, entre mangos, por ejemplo. De todo un poco que ahorita está muy lejos de lo que ahora es su vida. Sí, exactamente. Es muy diferente de lo que yo viví y de dónde vengo. Es muy diferente a todo lo que vivo ahorita. A los 15 años se enamora. Sí, así es. Y recibe como el primer golpe, ¿no? Pues sí, porque resultó ser casado el señor con quien yo me enredé. Y pues es un sufrimiento muy terrible. Antes de enterarse de esta verdad muy dolorosa, supongo, era muy inocente, pero a la vez pasional, aventada hacia la vida, hacia el amor. Sí, pues me enamoré del señor y empecé a vivir con él. Y al poco tiempo resultó que era casado. Pues me dejó de tope yo, ¿verdad? Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde para solucionar ese problema. Y me seguí hasta vivir siete años con él. ¿Y de dónde sacó fuerza para decir, con todo y ya una familia, una historia, decir, me voy y empiezo de nuevo una vida? Sí, porque un día que fui a ver a mi madre, porque él era tesorero municipal. Y lo cambiaron de Alto Lucero, lo cambiaron a Chicontepec. Entonces yo me fui con él y le pedí permiso para ir a ver a mis padres. Me dijo que sí y me fui. Pero para eso yo ya tenía dos niños. Entonces me los llevé. Cuando llegué, encontré que mi hermana cantaba. Empezamos a cantar ahí, nomás para las tías y nosotros. Y pues regresé a Chicontepec, pero ya regresé con un niño, ya no con los dos. Uno se lo dejé a mi mamá y el otro me lo llevé otra vez. Entonces cuando pasaron como dos meses, me dijo, ¿cuándo vas a ir por el otro niño? Dije, pues cuando quieras voy. Y sí, así lo hice, me fui otra vez allá por Galapa, al Alto Lucero. Y ya no regresé con él. Agarré, le dejé a mis hijos a mi madre y yo me vine con mi hermana aquí a México. Muchas mujeres no se quieren dar esa oportunidad por amor, porque prefieren estar compartiendo un hombre con tal de no aguantar ese dolor, ¿no? De dejar toda una historia atrás. Pero usted toma la decisión. ¿Qué le dice a esas mujeres? Sí, toma la decisión porque este... Porque cuando yo llegué a ver a mi madre, me dijo, estaba yo cenando ahí. Y me dijo, ya sabes que el tesorero le hizo casa a su mujer. Y dije, no. Y ya seguí cenando y me dijo, ¿y no te enojas? Dije, no, pues es su mujer. Pero yo creo que soy así muy callada y entonces le dije que no me enojaba. Es su mujer, le dijo. Dijo, ahí estás perdida. Dice, ahí. Sí, ya no para allá. Y ya se me clavó tanto esa cosa que cuando regresé con el otro niño ya no. Le pedí permiso para ir por él, pero no, ya no regresé. Me vine a México. ¿Recuerda ahora en alguna de sus canciones alguna que diga, esta se la dedico a él? No, pues hay muchas. Una. Hay muchas, hay muchas. No, este... ¿Alguna que le haya nacido en ese momento a la letra y que pensó, un día se la voy a cantar? No, fíjate que yo no pensaba en eso. Yo creo que me vine a México, encontré otro mundo diferente. Empecé a trabajar también sufriendo porque llegas a un monstruo que es esta ciudad y tienes algo en que pensar mejor. Me traje a mis hijos aquí, bien pequeños. Empecé a trabajar y así me he ido. Y ya de lo demás, pues, ni me acuerdas que era. Primero cocinaba. ¿Cuál era el platillo favorito, el que decía, con este voy a partir plaza? No, pues yo empecé, este... Primero tuve una fonda ahí en la calle de Sol. Ahí, este... Cuando mi hermana se fue a Perú, porque le decía, se le dio un trabajo como solista. Este, ella se fue y yo me quedé, pues... Ya, ya no trabajé. Y... Abrí una fonda ahí en Sol, te digo, en la Guerrero. Y pues ahí estaba yo luchando. ¿Y empezó con la variedad de empezar a cantar? Ahí no. Ahí era una fondita muy pequeña. ¿Se da después de todo? Entonces ya pasó un año. Ya, este... Cerré la fonda esa, la traspasé. Me dediqué a mi casa y... Ya mi esposo se había dedicado a... También se dedicó a hacer banquetes. Y ya yo entré ahí haciendo banquetes. Es el segundo gran amor y a lo mejor también más largo, ¿no? Más largo, sí, 30 años. Y también ahí recibió un golpe, pues también muy fuerte por sus hijos. Pues... Traje a mis hijos, me aceptó este señor con ellos y... Pues más o menos la llevaba tranquila. Trabajando como Dios manda. Pero pues ya sabes que no falta. Y empezó a fallar él. Y era cosa de nunca acabar en mi vida, de no estar tranquila. Yo lo quería mucho, lo adoraba. Y así, este... Pues así vivía yo con él, como toda mujer. Siempre los celos y... Y tenerme que ir fuera, dejar a mis hijos con mi sobrina. Y así estaba yo. Y hasta que... Un día le salieron unos desayunos, comidas y cenas en el Popopar. Allá por Amecameca, para los maestros. Ahí, este... Pues creo que nos fue bien. Y... Yo pagaba renta ahí en Zarco, vivía en el 149. Pagaba renta. Ahí hacía yo mis banquetes. Entonces, como juntamos unos centavitos, me dijo él, este... ¿Qué hacemos con estos centavos? Me dije, pues... Vamos a comprar un terrenito. Y así lo hicimos. Y ahí es ahí donde compré ahí en Zarco. En el 202. Ahí empezamos a construir Casa Paquita. Y ahí empecé como solista. Ahí nace Paquita. Ahí nace. Primero con variedad y luego... Pues ya empieza a llegar muchísima gente de todos los estratos. Sí, yo empecé poco a poco. Primero abriamos los domingos. Luego los sábados. Luego los viernes. Y sí. Así comenzamos y... Pues llegó el día que empezaron a conocerme las gentes. Y se hablaba de mí y de mi restaurante. Hasta que llegó a oídos del señor Guillermo Ochoa. ¿Y la invita? Y me invitó a su programa un 20 de noviembre del 86. Y fue todo un éxito. ¿Cuál? Yo no lo esperaba. El hijo del marinero y Lámpara sin Luz. Y este... Pues no me esperaba yo el éxito que tuve ya en ese día. Y de ahí empecé a florecer. Empezó mi negocio. A florecer. Así me he ido. Y de ahí en adelante empieza a tener diferentes éxitos en México. Y después empieza a crecer ya alrededor del mundo. Sí, este... Fui a España. Fui a Cuba. Y este... Colombia, Argentina. En Colombia no he ido a Argentina, pero... Sí está en El Salvador, en varios países. Y aquí estamos en México, luchando por la vivencia, ¿verdad? Sus letras tienen mucha pasión sexuada y también de repente como este rollo de todo lo que me has hecho, ¿no? Es muy pasional. Le salen muchas letras de esa manera. Pero utiliza de una manera muy interesante el lenguaje. ¿Es por el lugar de donde viene? Porque la mayoría nos identificamos con muchos de esos sentimientos y de repente... Pues como que pulimos las palabras y no lo decimos así como nos nace. Bueno, es que... Bueno, esto lo hace el compositor y... Y pues yo creo que me adivinen mi forma de ser. Mis tragedias, se puede decir. Mis ratos. Mis momentos desagradables. Y este... Y todo eso florece en mí cuando empiezo a cantar. Canción que canto, canción que la hago mía y... Y por eso hago las cosas como las hago. Cuando está cantando, hemos visto que es exigente que la música esté en su punto. Usted también, pues de tener perfectamente clara y además, pues asimilada, ¿no? La letra para poderla interpretar de esa manera. Pero a la vez también hay una entrega muy interesante hacia el público. ¿Qué siente cuando ve a la gente que está allá? Pues a veces ni los veo, ¿verdad? Yo sé que todas las miradas están conmigo. Pero a veces yo... Pues me ciego. Estoy pensando en un pasado o en un presente también. ¿De qué se muerde? Pues de toda mi vida, de las cosas que he vivido. Entonces, empiezo a cantar y me entrego al público. Me entrego a mí misma porque lo que estoy cantando son... Pues no son emociones, son... Se puede decir, pasados míos, tragedias que he vivido. Todo eso. Pero también son la historia de muchas mujeres, ¿no? Así es. Sí, así es. Por ejemplo, las insatisfechas sexualmente con su pareja, las que no les hacen caso. Muchas de ellas de repente vienen aquí y también se desahogan. Sí, muchísimas mujeres que... Muchas mujeres tristes porque... A veces queremos al hombre y... Y él nos falla. Y es todo terrible todo eso. Entonces, esa gente que viene aquí... Y también, pues le llega, a veces lloran y... A veces rían igual que yo. Y nos llegan las canciones. ¿Paquita ama demasiado? Yo creo que sí. Las veces que... He tenido a mis dos maridos, he querido mucho. ¿Mal correspondido? Pues todo en su momento. Yo creo que... Es muy raro el matrimonio que dura. Y más en estos tiempos. Pero 30 años... Pues también. Pero yo creo que 30 años son suficientes. Sí. ¿Se quedó con ganas de otro? Pues porque no. Pero ese ya nace solo. Eso no... Tú nunca lo vas a buscar. Bueno, menos yo soy. Esas cosas nacen solitas. Y si está de Dios que... Que yo me quede sola, pues me quedo sola. Mientras tenga Dios salud, mi hija. Fuerzas para... Para trabajar. Que es lo único que le pido a Dios. Voy a estar bien. Un gran corazón, Paquita. Pues sabe más o menos. Bueno, vamos a seguir platicando con Paquita, la del barrio. Así que no le cambien en unos momentos más. Regresamos con ustedes.